¡Suscríbete al canal! Esta firma de convenio con la presencia de Luis García, exjugador blaugrana, la institución CULÉ, así como la Fundación Barcelona, puntualizaron que el principal objetivo de este acuerdo es fomentar la práctica del fútbol en la niñez y en especial reforzar el programa Fútbol Net, que el conjunto catalán realiza en México y en varios países de Iberoamérica y que ha transmitido valores a más de 450 mil niños entre 8 y 16 años en riesgo de exclusión social. La institución catalana realizó dicho anuncio de manera simultánea en Lima, Perú y Santiago de Chile. Vamos a información de la UEFA Champions League, resultados al momento de lo que está ocurriendo en el último partido de la fase de grupos. Vamos a revisar los resultados. El Porto tenía que ganar para asegurar su pase a los octavos de final y le está ganando 4 por 0 al Leicester, un baile que le está metiendo el equipo portugués. Los goles por parte de Silva, dos tantos, otro de Corona y uno más de Brahimi. Con esta victoria ya amarran el pase a los octavos de final. El Leicester ya estaba del otro lado. Legia le está ganando 1 por 0 al Sporting Lisboa. Los portugueses terminarían como último lugar del grupo F, ya no tienen posibilidades de avanzar a la siguiente instancia. Lyon y Sevilla están empatando a cero. El Olympique ya eliminado. El Sevilla busca el primer lugar. Por su parte, Real Madrid le está ganando 2 por 1 al Borussia Dortmund. Con este marcador, los merengues cerrarían la fase de grupos como primeros del grupo y el Borussia en segundo. Resultados que terminaron ayer después de este espacio. Barcelona 4 por 0 al Borussia Monge Gladbach, Bayern Múnich 1 por 0 al Atlético de Madrid y Benfica 1 a 2 pierde con el Napoli. Les comento rápidamente que hoy por la mañana se va a conocer que la Fiscalía de la Provincia de Madrid ha denunciado a los exjugadores del Real Madrid, Xavi Alonso, Ángel Di María y Ricardo Carvalho. E investiga a Fabio Cuentrao y a Radamel Balcao, exjugador del Atlético de Madrid, por posibles delitos fiscales. Y aseguró que Cristiano Ronaldo no está en estas investigaciones, ni está en estas denuncias. Vamos ahora a la Copa Libertadores Femenil que se está realizando en Uruguay. Resultados de este día, el Colón FC del país sede enfrentó al Deportivo Uai Urquiza de Argentina. Y se impusieron 2 por 1, iniciando de buena manera la competencia continental. Este partido fue la tarde de ayer. Hoy, Generaciones Palmiranas de Colombia se enfrentó a San Martín de Porres de Bolivia. Al 71, el San Martín se fue al frente con la anotación de Olga Sandoval. Y a un minuto del final, Manuela González emparejó los cartones para las cafetaleras. Por su parte, Nacional de Uruguay se enfrenta en estos momentos al Asifos Cataratas de Brasil. Y en estos momentos ganan las brasileñas 1 por 0. El futbolista boliviano Paul Burton, quien llegó como refuerzo a la actual temporada para el equipo Oriente Petrolero, sufrió una muerte cerebral tras dos semanas de estar en terapia intensiva, después de ser intervenido por una hernia de disco que se le fue complicando hasta provocar lesiones en una arteria del corazón. La familia pidió a su abogado levantar una denuncia en contra de los médicos por negligencia médica. Inició el Campeonato Corto de Natación en Windsor, Canadá. Ahora revisamos quiénes fueron los iberoamericanos que tuvieron mejores resultados en el primer día de actividad. El brasileño Felipe Franca Silva se metió a la final de los 100 metros pecho al concluir en la segunda posición de las semifinales. En esta misma prueba, su compatriota Felipe Lima y el venezolano Carlos Claverí quedaron fuera. También carioca Manuela Lidio se ubicó última en la final de 200 metros estilo libre. Hoy también nadadores de la región saltaron a la piscina. Larisa Oliveira de Brasil arañó la calificación a la semifinal de los 100 metros libres. Con el décimo quinto mejor tiempo en la prueba de 800 metros estilo libre femenil, la argentina Delfina Pignatielo hizo lo propio con cinco centésimas de desventaja respecto a la multimedallista olímpica Katinka Josu. Hoy se llevó a cabo el entrenamiento de los 12 atletas extranjeros que competirán contra los mejores exponentes colombianos en la carrera de ascenso Torre Colpatria que se desarrollará en Bogotá, Colombia el día de mañana. Entre los competidores extranjeros se encuentran dos mexicanos, María Elisa López, quien quedó entre las 10 mejores en el Mundial de la Especialidad, desarrollado en Catar, y Gustavo Mendoza, décimo lugar en el World Cup Tower Running. Hasta aquí la información deportiva, que tengan excelente tarde, excelente noche, nos vemos mañana, Ana Cristiana Omar, regreso con ustedes. Muchísimas gracias, Jorge.